es increíble está todo eso así para allá hasta allí y luego allí todo reventado porque puse el club hasta para arriba antes de volver curva al mediodía ahora voy a sacar los perros y a lo mejor lo grabo eso pero voy a mover el club hasta otra vez porque acaba de pasar el que va midiendo y ahora lo vamos a engañar ya casi la han descuartizado pero bueno vamos a hacer algo voy a intentar vamos a apuntar este para allá primeramente y el grande me resultaba raro digo cómo es que no me cierra los cielos ahora pues claro lo tenía apagado cojones lo tienen apagado el ventilador a ver si enciende ahora no sé si enciende si no enciende creo que no enciende no sé por qué con esto con esta fuente de alimentación no enciende no sé el por qué nada segundo segundo ya tengo el cielo hay medio cerrado segundos colegas como truena colega eso es como lo del tormento neutral y tal la violeta que va haciendo la medición la violeta que va haciendo la medición voy a cambiar esto escucháis como truena lo suyo sería un tais laque pero vaya a ser que caiga agua y se me moje la cáncer ahí va a caer el estronazo que está pegando bueno ahí está viviendo vamos de hecho no voy a poder probar no me cago en mi mula eso he aprovechado los chismes estos para ponerle esto entonces iría otro dos más aquí y aquí está raro aquí y aquí para el altavoz izquierdo este sería como el derecho vamos para conectar una cosa derecha y el otro de izquierdo oh qué está pasando aquí acabo de hacer otra cosita y se ha de llenado esto ahora mismo vaya tronazo que está pegando soy una puta máquina que quiere que te diga cualquier tontería que se haga se nota en los cielos va a llover de la gente ahora mira que el viejo ya decía el viejo primero vamos como quien dice el segundo ahora vamos a liar mira ya está cambiando aquello a ver esto es para dejar un taillado vamos a dejarlo encima del pelo bache voy a quitarla vamos a dejarlo A ver si puedo conseguir dejarlo aquí. 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 A ver si puedo conseguirlo aquí. A ver si puedo conseguir dejarlo 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 aquí. Una cosa rara. Como cuando pasa mejor esa fórmula 1. En fórmula 1. Esta metacrilato.